¿Gala no ha podido ser? No, el partido ha sido... Creo que bastante bueno ver Sevilla, 70% de posición por 30% de ellos. Hemos tenido cuatro ocasiones, ellos una ha sido gol y debería haber sido anulado, y nos vamos con cara de tonto. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puede ser que el Sevilla tenga cuatro ocasiones claras de gol, no las materialice y que el Atlético de Madrid llegue y pegue, pero es que además es la circunstancia en que han sido? No, no, lo explicamos. Sucede que ellos juegan muy metido atrás, no se descomponen, Sevilla ha intentado con otra táctica nueva que Misty ha trabajado durante la semana, moverlo. Sabíamos que íbamos a tener cuatro o cinco ocasiones solo, porque es un equipo que te permite muy pocas ocasiones, solo veía que está bien en defensa para no facilitarle a ellos una. Creo que no se lo ha facilitado ninguna, ninguna ocasión, y la que han tenido no debería haber sido gol, porque claramente nos sentimos muy perjudicados y ya es hora que pongamos pie en pared. Emery ha dicho en sala de prensa que dos partidos consecutivos perjudicados por el árbitro, no quiso hablar después del derbi, pero ya es que ha tenido que explotar. No queremos hablar de los árbitros, porque parece ser que es un poco excusa, pero la semana pasada expulsaron a un futbolista nuestro por hacer lo mismo que ha hecho Diego Costa contra mí. El árbitro lo vio, claramente lo vio que se tiró y nos permite hablar, o sea, es que viene a hablar con nosotros, ¿qué tienes que hablar? Si él ha buscado el que me expulsen, pues bueno, pues amarilla para él, amarilla para mí, y él debería haber sido expulsado. Yo creo que en ese sentido hemos sentido muy perjudicados, y el árbitro pues una vez más, pues creo que con la mano, con la expulsión, bueno, pues imposible, imposible ganar un partido así. ¿Tú cómo te has visto en lo personal? Bueno, no puedo estar contento con mi actuación, he tenido un partido bastante complicado con estos dos delanteros, que son grandísimos delanteros, de mucha briega, de mucho choque, y yo con irme, con que ellos no han tenido ninguna ocasión de gol, pues en eso sí me voy contento, pero con el resultado me voy indignado. Tú hablabas hace poco en sala de prensa, decías que estabas jodido por la situación que estabas atravesando, que pedías dos, tres partidos consecutivos, ya llevas uno, el siguiente Valladolid, esperemos que sea titular cala. Bueno, eso lo tendrá que decidir el míste. Igual que hoy me ha demostrado que confía en mí, porque sin haber falta de centrales, porque bueno, podía haber jugado a Navarro Botías, me ha puesto a mí con otra táctica nueva, entonces hoy ha demostrado que confía en mí, en mis posibilidades, en lo que él habló conmigo, que iba a tener oportunidades, me lo ha demostrado hoy, y me voy contento por eso, porque yo creo que le he devuelto un poco la oportunidad que me ha brindado en esfuerzo, en sacrificio y en trabajo, y yo creo que él se va contento con mi actuación, yo me voy contento con su confianza. ¿Y con esa línea novedosa, cómo os habéis sentido? Bueno, yo creo que en defensa hemos estado bastante sólidos, lo que requería el partido, de mucho choque con ellos, y en ataque hemos intentado sacar el balón lo más rápido posible, pero es que con ellos que se meten muy atrás, muy atrás, es casi imposible hacerle una ocasión, y aún así hemos tenido nuestras ocasiones, no hemos estado de cara a portería mucho, no hemos estado bien de cara a portería, y ellos han tenido la suya. Emery ha dicho sobre ti que has estado muy bien, que has hecho lo que él te pedía. Sí, yo he trabajado durante la semana conmigo, en medio de que estaba preparado, yo le dije que ya se lo dije hace varias semanas, que cuando él quisiera me tenía aquí, y eso es lo que tengo que hacer, él me brinda una oportunidad, yo la intento devolver con confianza, y que él sepa que aquí estoy yo para mucho tiempo, y lo que él quiera. ¿El segundo partido del Valladolid? Ojalá, ojalá, el segundo partido de Valladolid, y más partido que hasta el final de temporada, y no esta temporada, sino la siguiente, la siguiente, la siguiente. Sevillista hasta la muerte. Ojalá, ojalá me lleve 10 años aquí. Muchas gracias, a la tarde.